Va contra los intereses generales de España, lo que hay que hacer es plantearse una solución de raíz. Pero volviendo a esta cuestión, en primer lugar, quiero decir que creo que Paz Esteban es una profesional con una trayectoria intachable. Creo que el linchamiento al que ha sido sometida es de una injusticia brutal y demuestra una falta de ética y de principios tremenda, porque es un chivo expiatorio. Yo estoy convencida de que ella no ha hecho nada, absolutamente nada, que no le haya sido ordenado. Creo que el que hayan salido a la luz posibles errores de control del CNI ha sido por voluntad del Gobierno. El Gobierno es quien ha contado esos fallos de seguridad que posiblemente ocurren en otros ámbitos y no se cuentan, porque lo lógico es solucionarlos sin contarlos. Y creo que los han contado precisamente porque necesitaban una excusa para desviar la atención y un chivo expiatorio para que los partidos que les sustentan en el poder les den oxígeno un poco de tiempo más. Por otra parte, también decir que no sé por qué se preocupa tanto Pedro Sánchez, porque ya lo están diciendo tanto ERC como el partido de ETA, que no quieren dejar caer a este Gobierno. Ayer mismo declaraban que como caiga este Gobierno viene la derecha, que es mucho peor. Entonces, ellos mismos tienen clarísimo... Gracias. Gracias. Gracias.